Música Si estamos atentos a nosotros mismos, podríamos incluso salvar nuestras vidas. Hoy en Saber Vivir vamos a hablar con una experta en tumores cerebrales pero con síntomas oculares. Así que pendiente de lo que te vamos a decir. Los tumores cerebrales son formaciones de células que comienzan a aumentar de tamaño y producen compresión de las estructuras alrededor del cerebro y por ello dan los síntomas. Los síntomas oculares de un tumor cerebral es disminución del campo visual, incluso a veces más que la agudeza visual. Es decir, son pacientes que van caminando y se propiezan a los lados, tienen dificultad para subir y bajar escaleras, lo que es calcular visión de profundidad, pueden perder la visión de colores, especialmente lo que es los contrastes. Pueden tener visión doble, pueden tener caída del párpado, pérdidas visuales transitorias. Desde el punto de vista oftalmológico, nosotros hacemos lo que es la visión de colores, campos visuales, les exploramos las pupilas, hacer una evaluación del fondo de ojo y posteriormente a eso, si sospechamos que existe la presencia de un tumor en base al examen clínico, pedimos resonancia magnética cerebral. Los tratamientos dependen del tumor. Si son tumores operables y que están en una zona, pues evidentemente que pueden ser resecados, uno los refiere al neurocirujano para ser extraído. Algunos tumores hormonales, como los que se llaman adenomas de hipófisis, pueden ser tratados médicamente y pueden reducirse médicamente. Y algunos necesitan tratamientos con tinioterapia o radioterapia. Las personas que conviven con tumores cerebrales, pienso que deben tener realmente mucha paciencia y entender que el paciente que fue operado puede tener la misma capacidad o una capacidad a lo mejor mucho mayor después de no tener el tumor cerebral. Atentos entonces a síntomas como visión doble, pérdida del campo visual o de los colores, estos podrían ser expresión de un tumor cerebral. Así que ante eso, acude a tu médico, porque ya sabes, lo importante es saber vivir.